Me pido, que no me cuento el salio, que no me he puesto como un rayo, me siento como este mar, quedando en su jugo, el salio, no me ha dado miedo. Y yo, que siempre quiero, si quiero un suspiro, que no nada más por la calle, que yo solo pienso en canciones, que en una poesía no me sabe cómo se me caen los pantalones, que se me caen los pantalones, que en falta el tiempo en la vuelta a la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!